Hola, yo me llamo Rondonela, vengo de la escuela 412. Hola, yo me llamo Axel, vengo de la escuela José Manuel Estrada, 346 de Jacinto de la Arauja. Hola, yo me llamo Franco, vengo de la escuela Pablo Antonio Pizurno, número 826, Elisa. Hola, me llamo Laureano, vengo de la escuela 515 Mariano Moreno de Soledad. Chicos, ¿dónde se encuentran hoy? En Coco Huala. ¿Y cómo la están pasando? Muy bien, muy bien. ¿Qué estuvieron haciendo hasta ahora? Hasta ahora estuvimos haciendo tirolesa, los matos de toro, ahora trabajamos con la pileta. Buenísimo, ¿y a quién les gustaría mandar un saludito? A mi familia y a mi amigo. Yo a mi familia y a los amigos que se quedaron allá en el Iza. Yo a mi papá, a mis hermanos, a mis hermanos. Yo a toda mi familia y amigos que se encuentran allá en mi pueblo. Chao. Chao, vamos.